Hola, bueno, espero que ahora se escuche, ni bien pueden, avísennos si se escucha, todavía no hay nadie, bueno, pero... Invite friends. Invite friends. Bueno, empezamos a contar un poco, no? Ahí está, ya bien viendo, Cintia. Buenas, Cintia, ¿se escucha bien? Bueno, ¿se escucha? ¿No? Ah, un comentario que dice... Bien, ¿se escucha? Se escucha. Bueno, recién tuvimos un problema que intentamos transmitir y no se escucha. Hola, hola Maricel, hola a todos los que están escuchando, viendo. Bueno, la idea es... ¿Qué es tu bibliografía? Luciana tuvo la idea de hacer un programa semanal, o no sé, no tanto, en el que hablemos sobre diversas cosas que nos sirven a todos, que son las cosas que cada uno de nosotros habla también en su propio perfil en Facebook. Si no lo siguen, les recomiendo seguirlos, quizás transmitamos desde otros de los perfiles, o en el canal de YouTube de Luciana, en vivo también. Y entonces esto va a ser de... vamos a hablar de veganismo, vamos a hablar de alimentación fisiológica, de ayunos. Yo, como sabe, todo el tema de higienismo, Pablo sabe más. Yo tengo más mi enfoque en la meditación. Luciana tiene toda su experiencia frujímore ahí, haberse sanado de unas 26 tiscos de una llona, y también con toda la meditación y otras cosas. perdón si se corta a veces pero bueno tampoco supongo que estemos mejorando la calidad de sonido perdón por la calidad de sonido la calidad de la imagen de poco si quieren pueden donarlo para mejores equipos pero no, intenté conectar mi celular que se escucha mejor pero no pude desde la compu porque si transmito en vivo desde el celular no se puede poner horizontal y es una cara va a ser medio espontáneo ustedes pueden preguntar lo que quieran y cuando quieran y después vamos a ir respondiendo ya sea por etapas o espontáneamente nosotros vamos leyendo esos comentarios que nos aparecen acá mismo en la pantalla sería como un programa de radio pero como una imagen es como las nuevas versiones de los programas de radio la radio ya está un poco obsoleta en un punto no tiene sentido seguir transmitiendo por radio cuando podemos transmitir en vivo con un costo muy bajo y de forma tan así espontánea y fácil bueno, no sé si tienen algunas preguntas si, yo ya nos dijeron que no nos presenté así que si la mayoría de acá no me conocen porque son gente que me sigue a mí pero pueden conocerlos a Luciana y a Pablo para quienes no nos conozcan que son dos amigos con los que vivo con quienes nos llevamos muy bien y este año justo se cumplió un año desde que nos conocimos en persona nosotros dos con Luciana y ella también conoció a otros amigos y bueno, ellos son pareja una pareja que nos hicieron casi que viviendo juntos acá casi y se llevan muy bien mayormente sí, ahí es la casa es acá donde vivimos la casa de la abuela Gaby es mi primo para quienes estén leyendo el comentario de Gaby que pregunta si es lo de la abuela y es la habitación de la abuela exacto este es el cuarto de Luciana y a Pablo que es el cuarto que era de mi abuela y que vivimos en el departamento que era de mi abuela hasta que se venda está en venta así que bueno si quieren presentarse comenten un poco sobre lo que hacen no sobre lo que dicen no sobre lo que piensan no sobre lo que se les cante bueno sí, bueno me presento yo mi abuela Luciana y bueno como os dijo Mau traje la idea de hacer un programa de radio pero me parece que esa es una mejor idea porque bueno nos ven como que tenemos una comunicación la que ustedes pueden comentar cosas y nosotros sabemos lo que piensan en el momento o sea está buenísimo y bueno nada tengo muchas ganas de compartir experiencias o lo que surja compartir en cada momento perspectivas o lo que sea o lo que sea nada yo estoy tengo experiencia en estas cosas de cámaras porque tengo un canal de youtube aunque hace bastante que no subo nada pero bueno más o menos más de 100 sí tengo más o menos más o menos 150 y pico de videos creo ni idea pero bueno ya desde hace más de un año que estoy subiendo videos en youtube y bueno más que nada toco temas barra luna cristal 11 ahí lo escribo dale y bueno nada hablando de temas de espiritualidad desde un enfoque holístico onda pero sebo y más y más todo y bueno y creo que ah perdón eso fue mi recortar y la medicación recortar y la medicación y bueno nada eso compartamos bueno pregúntame dónde somos somos de buenos aires estamos viviendo ahora en capital eh maricel que es esta súper pitufina dice que estamos lindos y nos presentemos y hola pablo lo deseamos bueno y pablo presentate y se presenta pablo bueno yo soy pablo soy una versión un poco más mala onda que mauro mauro supego que es muy simpático no tanto claramente eh bueno también como van a ser veganismo quizás más apuntando a 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 porque la paz se impone así que bueno no tengo experiencia en cámara no me interesa mucho la paz pero la paz empezamos a yo creo que pablo se va a ir aflojando y se va a transformar en el frontman más ocupado de la historia de los frontman se escucha bien nos entienden entonces es que se corta un poco perdón a veces pero cuente el mes si se escucha lo suficientemente bien mira Agustín primero comentó y después se juntó interesante Facebook nos dice mal las cosas y bueno no sé bien cuánto durará cada programa no sé si podemos formar una relación fija o hacer algo más espontáneo que pinte y dure lo que tenga que durar bueno qué bueno que se escucha bien y vamos a hablar ¿sabís que son cosas? sí vamos a hablar de espiritualidad de 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 relaciones de salud todo lo que sea para estar mejor es bienvenido lo que no sabemos es cuándo cuándo haremos cada tema ustedes quizás pueden ir diciéndonos de qué tema les gustaría que hablemos primero podemos hacer tipo un poll y le digan ¿cuál es el tema de la próxima semana? opción, opción, opción y la gente vota y bueno y hacemos según lo que a ustedes les interese así nosotros hacemos lo que nos gusta lo que nos gusta reciben lo que nos gusta recibir o yo sí dicen que Pablo habla muy bajito así que vamos a tener que hablar más fuerte vamos a entrar en la cámara ahora en cinco no mentira en cinco cuatro podemos contar por qué nos decimos veganos todos arrancamos con la fuerte con la polémica con el tema por el incómodo del veganismo bueno esto está bueno siempre preguntar por qué uno se hace vegano primero creo que está bueno definir primero a qué nos referimos cuando se hace ser vegano porque siempre te preguntan ¿sos vegano? y es tipo depende de qué te refieras cuando se hace o sea si vos por ser vegano estás entendiendo algo que no tiene nada que ver así que bueno ¿ustedes cómo lo definen? para mí el veganismo en sí mismo bueno igual como que yo lo defino de una forma mucho más general pero bueno el punto principal es ético ¿no? y bueno se trata de generar o reducir al máximo el sufrimiento de los animales y bueno y nosotros como 3 o 1 estamos abusando de los animales y lo que buscamos con el veganismo es cortar con las acciones que directamente o después indirectamente dañen a los animales porque bueno claramente estamos generando un montón de sufrimiento en seres vivos que sienten y sufren y bueno perdimos la vida perdimos la vida estamos hablando de veganismo y ahora se puso hasta ver que luego lo alargó ya vamos a ir a ir y luego lo que vamos a hacer es que después no lo puedes escuchar pues vamos si lo podemos poner en un árbol o algo así es esto si y vos no hay mucho para agregar pero yo lo más corto es simplemente reducir el sufrimiento realmente animarnos significa dejar de consumir productos animales animales no humanos como se define convencionalmente reducir el sufrimiento esa es la diferencia que bueno algunos veganos no van tan profundos no van tan profundos pero eso es reducir el sufrimiento animal sí y en general digamos la mayoría de las veces como se usa la palabra referida y la función también oficial entre comillas de la vegan society habla de esto de la cuestión de lo práctico de qué es lo que digamos de reducir de hacer la menor cantidad de cosas posibles que genera un sufrimiento de muerte a los animales y por otro lado que es como que hay también una definición más ideológica que es la cuestión de simplemente eso ya sería más el no pesismo que considerar que no somos que no tenemos ningún derecho de matar o hacer sufrir a los otros animales solamente porque sean de otra especie pero bueno básicamente esa ideología se produce en la práctica que es principalmente pero no solo dejar de consumir productos de origen animal de todo tipo de todo tipo pero también no ir a zoológicos y no ir a círculos con animales y etcétera todo lo que afecte digamos en general y bueno y lo que habías dicho es que cada uno cuente cómo se hizo vegano así que si quieren pueden contar bueno empiezo yo como siempre pero bueno en mi caso fue como fue muy raro porque como que no sabía bien lo que era ser vegano nunca lo consideraba creo que si sabías existías como que era muy superficialmente entonces como que nunca le di mucho pensamiento al tema y bueno y un día es como que una chica me preguntó si era vegana y yo no pero después me quedó resonando y yo estaba teniendo un montón de problemas de salud y me sentía re mal pero re re mal estaba al borde bueno y y bueno y empecé a investigar un montón acerca de veganismo y de las plantas y de las propiedades de las plantas y de las frutas y todo eso y es como que de un día para el otro corté con todos los productos animales de todo tipo como me hice vegana 100% y incluso algo mucho más loco que me hice casi frutaria no me hice frutaria porque mi mamá no me dejaba en ese momento y vivía en su casa pero como que mi intención fue directo hacia ahí es como vamos a la fruta y no me hice un buen puesto de tomadas y para los que no saben el fruterianismo tiene que ver con comer mayoría de frutas en la dieta o sea consideramos que el ser humano frugívoro y nada estamos diseñados para vivir las frutas básicamente eso y bueno ahora te contesto eso pero bueno también claramente hice una investigación sí una investigación sobre lo que pasaba con los animales y todo eso y estuve todas mis semanas llorando y bueno y una vez pasada esa rabia me sentí mucho más invitada a empezar a compartir el mensaje del veganismo con otras personas porque realmente es una causa que merece y creo que es la más urgente de todas en este momento considerando todos los factores que en algún programa no sé si en este vamos a comentar supongo que nosotros así hacemos una recolección de data apropiada bueno yo yo lo que sufría por decirlo de cierta forma como padecía antes de hacerme vegana era principalmente eran dos temas mentales tipo tenía depresión ansiedad bipolaridad paranoia hipocondría todas esas cosas super mentales pero al mismo tiempo también tenía un malestar físico constante que era principalmente intestinal tipo tenía un dolor de panza permanente y el médico me dijo que no había nada ninguna cosa tipo que mi panza estaba re bien que estaba todo bien que no tenía nada me dijeron que era un color irritable pero es como que no tenía nada pero de verdad me agarraban unos dolores re zarpados y estaba a las 24 horas de él con un dolor tenía un desorden alimenticio que nunca me pudieron diagnosticar que yo lo catalogué autocatalogué como movía la comida porque realmente creía que toda la comida era tóxica y veneno y me daba miedo comer y bueno nada era todo un tema mental físico psicosomático se dice bueno no sé pero bueno era algo así claro claro eso es lo que parecía porque según los médicos no tenía nada tipo me había hecho millones de ecografías un montón un montón de estudios y nunca salía nada y bueno y nada qué sé yo estaba súper mal me sentía súper mal dejé de comer un montón de tiempo estuve como cuatro años en estado de desnutrición más o menos claro sí anorexia pero no era anorexia porque no era un desorganización en el que yo me veía gorda sino que no quería comer nada porque veía la comida y decía estos vení no sacámelo no quería comer sentía que me iba a hacer muy mal que yo ingería eso y mi color y es muy irónico eso considerando lo que pensaba hoy en día pero bueno y y nos daba una dieta basada en plantas fue automático o sea cuando decimos basada en plantas nos referimos a basada en plantas enteras claro o sea plantas enteras no digo harinas fritos procesados galletitas y claro pero que más que cuando decimos plantas nos referimos a verduras claro pero no frutas verduras sí frutas claro sí sí tipo grano raíces todo el conjunto pero entero ¿no? como que yo estaba todo posible y fue automático gente tipo automático al día siguiente me sentía muchísimo mejor a la semana siguiente muchísimo mejor y ahora tipo completamente imagínense que hubo días que me pasé días enteros en la cama porque me levantaba y bajaba la presión y me mareaba y no podía estar ni en pie de lo desnutrida ahí estaba incluso me salía endofanales y sangre como índice de desinfección y y bueno y fue re automático y más comida de esa forma mejor me sentía mejor me sentía mejor me sentía y y bueno y aparte de la importancia que que tiene para mí el veganismo con respecto a lo de los animales ¿no? dejar de hacer sufrir animales innecesariamente me di cuenta también que a mí la salud me hacía recontra bien y eso fue como una razón más para inspirarme a compartir este mensaje con los demás y y bueno y después averiguar sobre el medio ambiente y los beneficios que tiene el veganismo hacia el medio ambiente también dije bueno ya está como tiene beneficios por todos lados y la única contra es que no voy a tener el sabor de los productos animales que ni siquiera son tan ricos si nos pensamos solamente que somos adictos y las comidas basadas en plantas no tienen nada que envidiarme honestamente claro incluso o sea que si incluso si querés tenés el sabor de productos animales se puede hacer siendo vegano y eso está buenísimo no hay no hay contras justo hoy que Mahou había posteado sobre eso no hay contras para el veganismo más que claro lo que la comunicación dice fue que el costo me pensé bueno después de unos costos no sé cuáles son los beneficios el costo de hacerse vegano es dejar de comprar una cosa o de comer una cosa algunas cosas y empezar a comprar y quizás empezar a comprar otras extras si uno no estaba comprando las antes quizás lo único y los beneficios son además de mayor salud también generar una enorme menor cantidad digamos una diferencia drástica una diferencia enorme de sufrimiento menos no sé si no estuvo bien sin prácticamente lo sufrimiento disminuir enormemente el daño que generamos a los demás incluyendo más porque las consecuencias medioambientales tienen consecuencias y eso es algo que no se puede tener en cuenta pensamos que es solo por los animales pero también es por los humanos o sea hay millones de humanos que están siendo afectados por consecuencias medioambientales súper graves en todo el mundo ellos estamos moviendo y sufriendo por las consecuencias medioambientales y cada persona que está consumiendo producto origen animal está contribuyendo a eso todos lo estamos haciendo en mayor o menor medida pero el que lo consuma producto origen animal sobre todo si lo hace seguido está contribuyendo en una enorme manera a eso si todos nos hacemos veganos pero seguimos consumiendo pero seguimos con malos hábitos ecológicos y comiendo soja sería mínimo el impacto a lo que es hoy por supuesto que después hay mucho más por mejorar como todo el tema de la agricultura y comer más fruta y menos cereales y monocultivos y otras cosas pero y reciclar y hacer compost y etcétera pero eso es hilar más fino es como que si tuviéramos en el techo un agujero gigantesco y unas goteras teníamos que tener que ocuparnos de los agujeros gigantes por eso le decía que el veganismo como lo va a ser urgente en este momento como que si hay un montón de temas importantes pero es es realmente lo que generaríamos si adoptáramos el veganismo todo como una sociedad por eso los veganos somos tan insistentes y tan molestos y tan pesados porque es urgente porque sabemos lo importante que es si vos supieras si cada persona que critica a los veganos porque son pesados supiera lo importante que es probablemente ese es igual de pesado es súper importante simplemente eso pero bueno Mau querés contar vos como ¿cómo te hiciste vos vegano? ¿cómo me hiciste vegano? eso es algo que ya venía siempre desde chico venía hice cambios hacia lo que iba encontrando que era bueno para mí bueno para los demás entonces ya venía consumiendo por ejemplo menos comida chatarra en parte por mí pero en parte también porque no quería apoyar esas empresas como McDonald's y había dejado de tomar bebidas gasificadas como Coca-Cola así lo más chatarra empezó a dejar eso y también siempre criticaba yo todo lo que era la publicidad el modelo de imagen ya era renticonsumista y nunca había venía cuestionando cosas cuestionando cosas cuestionando cosas cambiando cosas cambiando cosas y de repente bueno fui conociendo mucha gente afín que estaba en un camino así de búsqueda de bienestar personal y de bienestar así de demás y de ecología y dentro de esa gente había muchos que eran vegetarianos o veganos y no entendía yo y no sé nunca me lo había puesto a pensar y de repente un día en Facebook con uno de ellos que creo que fue el Mago Maguito si estás viendo te mandamos un abrazo con mucho amor que es vegano hace muchísimos años y compartió algún creo que fue pero no importa vi una imagen uno de esos videos que nadie quiere ver sobre cómo matan a los animales cómo les mata a los animales y fue como no quiero contribuir más a esto y ahí dejé la carne en 2011 octubre del 2011 ahí me hice vegetariano o volacto vegetariano pero en poco tiempo ya me informé también sobre todas las consecuencias de los lácteos y los huevos y ya los meses estaba creciendo estaba ya digamos a favor de una dieta completamente libre de productos de origen animal y siendo ideológicamente vegano aunque quizás en la práctica de vez en cuando volvía a consumir algunas cosas de origen animal no carnes pero sí quizás cosas por ingredientes o directamente lácteos o huevos pero nunca justificándolo siempre entendiendo que era algo que tenía que dejar de hacer y que no estaba bien que lo hiciera simplemente es una cuestión de que lleva tiempo porque estamos muy atados emocionalmente pero y pasa eso pasa un montón que la gente que se quiera ser vegana o se hizo o ya se considera vegana que vuelve a consumir esas cosas y está bien es algo que lleva tiempo lo importante es no rendirse y seguir abundando hacia dejarlo por completo y bueno y así fui reduciendo 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 lo básico yo considero que soy vegana en 2012 también lo hace ya casi un año y pico si un año y seis meses y antes que comías cuando no estabas no comiendo ah que interesante pregunta cuando no comías que comías comía mucho chicle el 90% de mi dieta era chicle era adicta GT era adicta al chicle no 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 pero pero bueno no comía muchas galletitas de agua como lo que más comía las galletitas de agua después arroz con huevo y eso y chicle chicle y galleta y no bebidas bueno bebidas tomaba muy poco o sea me hidrataba muy poco en sí pero lo que más tomaba era té de tilo de manzanilla o también cada tanto me tomaba sorbitos de jugo cuando me sentía muy mal tomaba jugo jugo tan porque me cortaba la dieta no sé no sabías no sabía pero es como que me sentía mejor como que me calmaba la ansiedad alta adicción vamos a explicar eso que dijo que a veces que se sentía mejor cuando tomaba un jugo que era redox y no sé si ustedes han experimentado seguramente lo hayan hecho y capaz que ni se dieron cuenta cuando uno come mal si uno se está sintiendo mal y si comes mal pasas a sentirte bien como cuando estás en una resaca también funciona si alguien tiene una resaca al día siguiente de haber tomado alcohol y toma alcohol la resaca se corta entonces uno pasa a sentirse bien pero no es porque haga bien sino porque uno corta el mecanismo del cuerpo de estar desintoxicándose o curándose digamos de los problemas que tiene una crisis de sanación el dolor de sanación aunque no se sepa siempre el dolor de sanación cuando uno se corta por ejemplo si yo se corto acá el dolor que siento obvio que es el corte pero el dolor en sí es que el cuerpo está automáticamente reparando todo lo que está pasando ahí es todo el movimiento bioquímico para reparar la herida y lo mismo pasa con todos los otros dolores por supuesto que a veces pasa que estamos generando algo o un daño y entonces sintiendo el dolor y generando el daño y sintiendo el dolor y ahí obviamente tenemos que salir de ese sentido pero lo que genera el dolor es y entonces cuando uno empieza a comer sano muchas veces pasa que uno se empieza a sentir mal con síntomas de fiebre o diarrea o dolor de cabeza y otras cosas y eso no es porque esté comiendo mal sino porque justamente está eliminando toda la otra mierda el cuerpo se está limpiando de todo lo que está acomodándose optimizándose le demanda mucha energía al cuerpo que limpieza la sanación si les interesa yo tengo una página que se llama Sanando entre todos y ahí escriben artículos justos sobre lo que está hablando Mauro sí les recomiendo leerlo Sanando está escribiendo el link en los comentarios creo que lo comenté ¿la Mauro es divertido? sí no sé al menos hace un rato se controla porque lo llamó bueno mi experiencia es que de chiquito sentía a veces después de comer por lo general porque mientras comía no me importaba después de comer carne como lástima hacia el animal pero bueno era como que me gustaba tanto la carne que él lo fingía no comía lo sigo más bien después capaz sentía a veces lástima o lo que sea pero lo tapaba no me importaba al fin y al cabo o sea me importaba pero te iba más porque el otro día volvía a comer carne sin problema y bueno no sé si fueron 18, 19 años o antes bueno no importa la fecha que empecé a meditar y por ahí empecé a leer de monjes que no comían carne y cosas por el estilo y bueno la verdad que hubo varias cosas entre medio pero creo que eso fue lo que me hizo apuntar a ser vegetariano en un comienzo que bueno después no es cierto uno va profundizando como decía Mauro y se hace vegano yo también por el tema salud apunté mucho al crujivorismo el cual tenía muchos problemas de salud por decir algo problemas de presión hipotiroidismo alergias sinusitis sinusitis que después las diagnosticaron crónicas fatiga que después se volvió crónica un montón de resfríos gripes todo el tiempo todo el tiempo tuve un año antes digestión un montón de cosas que las terminé bueno justamente estuve un año entero en cama antes de empezar el crujivorismo y fue lo que hizo el cambio más importante en mi vida en cuanto a salud empezó por ética por haberme abierto por ese lado y poder solucionarlo algo que los médicos no podían solucionar por las dudas agrego nosotros seguimos algo que se llama higienismo el cual considera que el cuerpo se sana solo simplemente si uno lo deja envenenarlo ¿no es cierto? si uno se levanta de su cama se golpea el dedo al chiquito del pie encima el cuerpo lo sana solo ahora si se levanta se lo golpea tres veces por día todos los días el cuerpo no puede sanarlo y de hecho cada vez el dedo va a estar peor y mucho peor esto es lo mismo con la alimentación con las enfermedades crónicas simplemente es dejar de intoxicarse el cuerpo lo sana solo fue bueno mi experiencia y la de muchos otros como logramos mejorar tanto simplemente envenenando menos nuestro cuerpo ¿no es cierto? o dejándolo de envenenar depende ayunando es lo más efectivo él hizo un ayuno de 28 días y 20 horas y 20 horas solo agua sí claro ayuno es tomar solo agua no de jugos ni nada sino solo agua jugos de licón tampoco y tenemos varios amigos más tenemos varios que hicieron ayuno de 30 días de 40 y pico algunos o algunos de bueno de distintas cantidades que bueno en general lo hicieron todos asesorados o en su caso no lo hizo asesorado pero bien informado por su cuenta con lo cual es re importante ¿no? como que no está bueno mandarse así de una sin saber todo lo que pasa todo lo que implica cómo manejar cada situación agrego que es una cuestión que se puede hacer por tema de salud y no quizás para bajar de peso o otras cuestiones ¿no? que quizás muchas personas lo pueden usar con un método un estilo no sé de anorexia o lo que sea es ir a ayuno para verme más flaco o flaca y no es la idea ¿no es cierto? agrego por las dudas si la idea es sanar y bueno convengamos que uno más intoxicado está peor la pasa ayunando realmente la gente más sana ayuna y en 21 días en algunos casos están apenas cansados yo que estaba muy intoxicado muy mal la pasé muy mal ayuné otros ayunos más cortos siempre la pasé muy mal bueno ella se curó de apendicitis ayunando bastante arriesgado pero bueno yo no pensiero que yo sea arriesgado porque estaba la condición de que si los síntomas se empoderaban llevábamos a la ambulancia y lo único que pasó fue que mejoraron y mejoraron y mejoraron hasta que se curó sobre el caso de apendicitis si quieren lo piden en los comentarios y les pasa o después de la publicación sobre eso ya hemos hablado sobre eso y explicado todo eso bastante detalle que fue el año pasado la experiencia después se va a cumplir el año de eso ahí hacemos un programa sobre eso ahí hacemos el programa sobre la apendicitis cuando sea de aniversario hacemos un programa bueno no sé en el programa de la radio es una pausa viste de música pero acá podemos le subo a mi balt estamos igual en ti claro podemos bailar o podemos ponerlo en gusto viste como hace ni hablar de programación eso también lo hacen con la cámara los años los años nosotros vamos a entrar otros pero pero si quedan igual en el fondo bueno creo que vamos a ir cortando hoy ¿no? ¿sabes que ustedes quieren hablar sobre algo más? vamos a meditar vamos a meditar si quieren acompañarnos nosotros vamos a cortar acá pero si quieren nos acompañan a la distancia donde estén como se meditaron ahora y bajar un toquecito si quieren pueden dejar comentado ya sea que estén viéndolo ahora mismo mientras estamos transmitiendo o que vean esto después pueden comentar qué les gustaría que hablemos en próximos programas mirá ahí fue justito ahí podemos poner pausa termino la canción estamos escuchando Vivaldi y bueno lamento que se corte vamos a ver si podemos lograr que no se corte la próxima vez si tendríamos que pagar una conexión de internet más rápida pero nada todavía no la verdad es que tengamos tantos recursos pero puede que lo hagamos igual no creo que haya una clase sí quizás deje un enlace para así para el Patreon digamos o algo sí pero no sé si funciona acá en Argentina gracias por por ver gracias gracias feliz a a mi versario yo no quería hablar le da vergüenza y nos vemos la próxima ¿sabes que está bueno esto? había hablado con Pablo que está bueno esto en los videos tengo más ganas de hacer más videos y menos publicaciones por el Instagram creo que esas cosas son aplausos sí más o menos porque sí está Pablo ahí y se va a colocar está buenísimo esto que sea en video porque se recibe de una forma mucho más cálida como que cuando uno si escribo puedo escribir desde el amor y con un tono de amor y todo pero el que lo leo capaz que lo leo con un tono que nada que ver y se siente súper agredido y entonces está hasta ahí en medio lo que estoy diciendo y no lo puede pensar y se anula la lógica por completo la comprensión de lectura y está bueno poder compartir acá con más apertura con más amor con más entre amigos y ahí es mucho más fácil que el otro se abra y que yo también no me sienta agredido y poder compartir de una forma más fluida y amorosa gracias por tantos razóncitos gracias por tanto amor ah mirá está en agua ah mirá comentaron un montón más y me acabo de dar cuenta perdón me acabo de dar cuenta de comentaron un montón más comentaron un montón y no me sorprendió yo tengo fuerte atracción por lo ecológico me enfoco mucho en la concienciación humana así consumo carne por puro hábito nada más porque tampoco me atrae y no puedo comerla en exceso tampoco creo que podría habituarme al hábito del veganismo ¡VAMOS! ¡VAMOS! sí, sí adelante es que ¿por qué? sí, Dayana sí, Dayana ¿por qué estamos tan felices de que alguien sea vegano? con cada persona que sea vegano nos ponemos felices ¿por qué? nos ponemos felices cuando alguien se sea vegano porque sabemos que hay menos sufrimiento claro, o sea que alguien sea vegano significa que que estamos nosotros mejor que están los animales mejor hay menos animales siendo asesinados y para mí un animal o una persona digamos un animal humano o no aunque yo no lo conozca para mí es como un hermano y no quiero que lo dañen no quiero que dañen a ningún humano que yo no conozca o que conozca y no quiero que dañen a ningún animal ya sea que lo conozca o no lo conozca entonces por eso defiendo a los animales tanto como defendería a él a ella a una mascota mía a un familiar mío por eso perdón por recién leer ahora los comentarios la próxima vamos a estar más atentos a eso tengan en cuenta que la carne a mí personalmente me gustaba muchísimo y aún así la dejamos ¿cierto? es una cuestión racional y de ética el dejar de lado ese gusto personal que no es que nos hicimos veganos o nos hicimos veganos o no nos gustaba la carne realmente eran mis comidas preferidas y las comía todo el día creo que la mayoría de los veganos les pasa igual no la dejaron porque no les gustaba ¿no es cierto? así que bueno tenganlo en cuenta y después voy a subir esto también a YouTube a mi canal si querés lo subimos a tuyo es básicamente mejor que vos tenés más seguidores sí, sí, sí bueno que tengan una linda noche y que sigan bien sus hermanas sus hermanas sus hermanas sus hermanas y bueno gracias por ser a todos gracias por ser aloha como ahí dijo Gastón un amigo aloha aloha ¡Gracias!